Se tiran de lindo y en realidad parecen unos fucking mapuriste Soy el profesor y doy la clase solo una vez aquí no se repite Echale una copa de Kodi a la rosa para que ya no se marchite La cara ya se me derrite, me río y sigo tomando del cacique Tu negrita quiere mi pipe y entre mis convives se bota Sin que se me agite ese parte esta bique trazando ni que con la coca Como dice lejos no tengo la culpa que luego te beso en la boca Yo le dije que soportara la nota igual y tú ella se volvió muy loca No soy de Caracas, soy de una selva donde ni siquiera llega la señal Te quitan cualquier tipo de celular, si te ven soñándole en la municipal Y a los menores de 14 añitos le anda temblando el pulso pa' disparar Causas de la moda y de la venta sin recibir farmacia de los preveral Yes, no se jueguen con estos carajitos Yeah, si no cumplen con todos los requisitos John Lewis, hijo de la trampa ya esto no es un mito Excuse me, nos anda buscando por no hay un delito Quieren llevar la vida que llevo estos nenes no pueden por eso se mueren Intentan preparar el link y sin la se ven Y dicen que tienen senda lenta en el mes Si fueran en grupitos donde piten todos como se me canta y hasta huelen a bonito Y creen que son bonitos Aquí sus grupis andan hablando mis peles Trampa de la buena Aunque tengo mínimo sentido Yo no tengo la culpa de escribir a las doce de la noche medio confundido Pero esa vaina que me pone todo loco y me altera siempre a todos los sentidos No me conviene, menos me ha convenido Pero igual me tratan todos los testigos de Jehová Me bendicen y los domingos me siento con ellos y hablo del chibujo Dicen que en la Biblia hay una profecía Que Big Soto con él se lanzaron dúo Y el de abajo terminará más abajo Pisoteado, humillado por este dúo Si querés saber más de la historia Esperá el siguiente capítulo que continúo Yeah, yeah Padre nuestro que estás en el cielo Dame putas largas vidas y el dinero Solo tú sabes lo que realmente quiero El bien para mi mami, pa' lo mío feo Ya ni me lo creo Me doy un paseo y me río en su cara y tofeo Les hago skr Todos locos toda la noche alucinándola y haciendo skr Me mira la mami de riojo, volteo, le lanzo un beso y un skr Están pendientes de lo que hago y yo encima de todo su mami Estoy metido en el barrio pero con la mente por Miami Todos locos toda la noche alucinándola y haciendo skr Me mira la mami de riojo, volteo, le lanzo un beso y un skr Están pendientes de lo que hago y yo encima de todo su mami Estoy metido en el barrio pero con la mente por Miami Yo también me digo ¿Ven dra이�es Godzilla real 55%? Elionssuena reo trampa Tanto en el barrio pero en búg içe No vengo sin esos joder Pero ven con vosotros chau Never Trae mi lego Viste mi saics Los hijos de la trampa m «M73» Ya me Where I Ver Gracias por ver el video.